Ejejeidol Eres una mujer muy querida por mi, te llevas en todo nuestro amor Me niego a pensar, no estaba sin ti, verás cariño que tengo razón Y ya no es tanto, sin tanto salir, ya se fue la mitad de mi ser Ejejeidol Ejejeidol, quiero tu amor Llama esta noche, por favor, Ejejeidol 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 cariño, regresa a mi Madrigo mi vecino, ¿por qué no estás tú? Extraña sus besos que me das con pasión, le aullo a la luna, regresa nena Nunca me gustó el último adiós, serás testigo de mi tristeza Vuelve conmigo otra vez Ejejeidol Ejejeidol Quiero tu amor Llama esta noche, por favor Ejejeidol 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 Quiero tu amor Quiero tu amor Ejejeidol 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 Ejejeidol